¡Mira! ¡Listo! ¡Vive! ¡Dámonos, caballeros! ¡Ven la cosa! ¡Ven la cosa! ¡Roberto, no hay llores! ¡Roberto! ¡Roberto, no llores! Oye, Javier, ¿qué le pasa a Roberto? Está llorando. Con lágrimas no se curan heridas. No se curan así, ¿no? Eso va así. Tempo, ¿qué le pasa a Roberto? ¡Está herido! ¡Ah, es que está herido! ¡Déjate un peluche! Con lágrimas no se curan heridas Opino que no se debe de llorar La mente que no se ve por destruida Nació para legislar, para pensar ¿Cómo es? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, yo sé quién eres tú Tú no sabes quién soy yo Yo soy una voz que te llamó Porque te amó Tú fuiste el silencio criminal Yo te vi pasar directo a Dios por el callar Fue mi hermana que te nombró Con lágrimas no te cura, querida Opino que no se debe de llorar La mente que no se ve por destruida Nació para legislar, para pensar Me grita, te digo tú Yo sé que eres tú Tú que no sabes quién soy yo Ahora que tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Después de lo que pasó Ya no te quiero a mi lado Aléjate, bancho negra Que me dejaste agotado y al final Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Aléjate de mi lado Ya no te puedo querer Si eres mala intencionera Que te lleven un tifero Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado En el juego de Navidad Unos vienen y otros van Pero para mi cariño negro No me podré olvidar nada más Robert, tranquilo, Robert Mira que va a estar Lo voy a poner aquí La para venga, vida Tranquilo, Bobby, tranquilo Tranquilo, Bobby Ella vuelve, ella vuelve, Robert Mira para allá Que vosotros vamos a vida Oye, ella vuelve Tranquilo, Bobby Tranquilo, Bobby Oye, que tú no vas a pasar Él llega a la bicicleta ¿Quieres un paluche? ¿Quieres un paluche? Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Se acabó, acabó Mi amor lo mataste Si acaso me veo en estos caminos Que recorrimos Olvida que lo pasaste Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Después de lo que pasó Yo no te quiero a mi lado Aléjate, bandonera Que me dejaste agotado Aunque tú vuelvas a mí Después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así Aléjate de mi lado Yo no quiero tu cariño No quiero nada de ti No llores, Robert Ay, miren Tranquilo, Bobby Dale una toalla Dale una toalla Dale una toalla Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo tengo que marchar Para luego lo veré De nuevo en este lugar Bueno Adiós, cabrío, cabrío Tengo que marchar Para luego lo veré De nuevo en este lugar Me voy a decirte así Muy buenas noches Muy buenas noches, señores Muy buenas noches Muy buenas noches, señores Muy buenas noches Muy buenas noches Mi pueblo panameño Muchas gracias a ustedes De parte de los poliquillos Muchas gracias por estar aquí Y disfrutar con nosotros La música de la tierra del coquí Y esto está sabroso Y ahora para seguir Roberto, ¿qué vamos a hacer? Esta gente quiere música Y tenemos que resolver Y que tú vas a decir Esa gente que aquí está Vamos a decir que sí Y vamos a guarachar Seguimos Seguimos Paramos ¡Paramos! Roberto ¡Ay, Roberto! Roberto, qué río te ha buscado Roberto, Roberto Roquero ¡Fuera! Roquero ¡Fuera! Roquero ¡Fuera!